bien mis 042, bonita rola eh hola como se encuentra mi gran afición azul, espero que se encuentren muy bien bueno brazos de corazón azul, la verdad hicimos el video hasta el día de hoy referente a los comentarios del partido que tuvimos en la jornada 1 este debut que dejó un sabor amargo el día sábado fíjense lo platicamos, gracias mis 042 por esta rola, está bonita la verdad ahora si te luciste, está muy bonita, lo hicimos hasta hoy porque lo ideal hubiera sido después del partido contra el atlas de hecho a nosotros ni gana nos quedó luego nos dimos ahí a los tacos de cabeza que están en Zaragoza unos tacos muy ricos por cierto y si nos reventamos creo que tres chelas con mis 042 y de ahí nos fuimos a descansar no quisimos hacer video porque pensé que íbamos o yo iba a hablar con el estómago caliente con el estómago vacío del coraje porque fíjense realmente como dicen ustedes tiene tan ensayada la situación de partido en los equipos azul que parece una obra de teatro empieza jugando bien de hecho hay jugadas muy bonitas, muy fabulosas como el gol de Hernández pero después de eso tan bonito entra nuestra defensa en una desconcentración en un relax o no sé cómo llamarle pero tal pareciera que les vale gorro defenciar bien o no porque los dos goles fueron descuidos tremendos o sea ninguno se me da así como para decir un golazo fue una jugada bien armada fueron situaciones normales que simplemente el jugador lo dejaron tirar y se hicieron los dos goles siempre nos ha pasado esta situación bueno lo que les venía platicando entonces me van a decir muchos de ustedes bueno y por qué es el video hasta hoy bueno lo estoy haciendo hoy porque me gustaría que opináramos de manera objetiva como lo hemos hecho siempre y se dé cuenta el club deportivo Cruz Azul señores que la siguen regando la siguen cajeteando y aquí la verdad quien debe de tomar cartas muy serias en este asunto es el patrocinador más importante que tiene Cruz Azul que es la cementera Cruz Azul 100% mexicana ellos señores los socios tienen que ponerle ya un ultimátum a esto porque al menos yo brothers no vuelvo a ir al estadio azteca si si ustedes quieren ir adelante yo no estoy invitando a que no vayamos por ahí una brother no me acuerdo como se llama creo que Mayra algo así me decía que yo lo comentara pero no no o sea yo no voy porque me siento que pierdo el tiempo siento que como que la verdad no te dan importancia a ti como aficionado ir al partido y valoran el tiempo que estás dando tu dinero porque el tiempo no son los 90 minutos que estás en el estadio o sea desde que sales de tu house en el metro en cualquier medio de transporte llegas la caminada la cola y bueno y el regreso tantito peor dijo mi abuelita entonces este no no me quedaron ganas de ir a otro partido hasta ahorita de mi equipo Cruz Azul sin embargo aquí estamos apoyando sugeriendo metiendo el hombro como muchos de ustedes pero aquí si es importante señores que el patrocinador más importante los socios de la Cruz Azul ya pongan un ultimato a esta situación porque se ve muy claro señores que a nadie le importa el trabajo que se que por lo cual pagan en Cruz Azul porque jamás se ve que hay una exigencia de resultados no se ve desde la finales de la jornada 18 cuando nos quitaron el título los de la América que pudimos verlo ganado una América que no jugó muy bien esa vez luego los dos torneos del 2019 ahorita el inicio de la clausura 2020 entonces si a Billy Álvarez Garcés a Guillermo no les interesa el equipo yo creo que al patrocinador que es el que saca la lana a él si le debe de importar que este equipo dé resultados sobre todo porque ahorita vamos a dejar de ir muchos al estadio Azteca o al menos su servidor mi 0.42 me dice que sí pero cada vez a lo mejor después pues nos vamos a cambiar de equipos ¿por qué? porque tal pareciera que les vale tu amor a esta camiseta a este escudo tan bonito a ellos no les importa ¿y por qué digo de estos tres personajes de nuestro equipo Cruz Azul? porque si ellos no delegan resultados hacia abajo llegando hasta el jugador al aguador a los masajistas a los preparadores técnicos los resultados nunca se van a dar eso sí nos queda muy claro y aunque tengamos buenos jugadores aunque haya jugadores que arman buenas jugadas porque aguas nuestro entrenador no anda muy bien ya lo habíamos platicado en el video anterior está provisando dos carrileros que no es su fuerte se está pareciendo a Caicinha si no es que tantito peor dijo mi abuela entonces señores no está la gente en lo que debe de estar concentrada en que le importan los resultados para poder conservar su trabajo se ve que les vale voy a esperar tu comentario voy a esperar tu opinión brother sí qué es lo que la afición qué es lo que tú sentiste en esta derrota después de estar esperando este partido tan deseado de nuestro equipo Cruz Azul pero es muy claro la está regando Roberto Dantes y Boldi en la forma que está colocando su cuadro la está regando los líderes en no contratar los jugadores que deben de estar ya se nos fue la jornada uno se nos fueron tres puntos mucha afición quedó sacada de onda yo lo sé y pónmelo ahí en los comentarios si te pasó igual que a nosotros bueno hay que exigir realmente que esté el personal que esté con el perfil ad hoc a un club deportivo como es el Cruz Azul no que se agarre a cualquier gente patito sino que realmente los sueldos que se están dando los de Bengen por ahí está muy fuerte está preparando por aquí ya nuestro staff la ahorita el siguiente video está sonando muy fuerte en Brasil un entrenador que aparentemente después del partido tomaron el teléfono y lo buscaron para ver si se quiere venir a nuestro equipo Cruz Azul es ahorita que tengamos confirmada la información lo vamos a soltar al aire pero bueno bros de Corazón Azul voy a esperar tu comentario tu opinión ya un poco más tranquilo con la cabeza fría de que tuvimos esta derrota contra el Atlas este debut tan feo a mí me gustó cómo empezó jugando Cruz Azul la verdad yo estaba emocionado yo pensé que iba a terminar el partido bien y desafortunadamente todavía siguen habiendo desajustes mentales y emocionales en nuestros jugadores aquí es donde entra la chamba primeramente de Siboldi exigir esas herramientas para los jugadores para él y también del director deportivo porque se están agarrando jugadores que los están poniendo en posiciones que no es su fuerte tal vez es la segunda opción que dominan pero no la primera y un equipo como Cruz Azul no está para estar probando o sea no es un equipo llanero nuestro equipo Cruz Azul es un equipo que cuesta caro que ha comprado jugadores caros y que ya es momento que los socios de la cooperativa Cruz Azul le pongan un ultimátum a esta situación que está viviendo nuestro equipo azul a mí en lo personal me dolió la derrota no me gustó como aficionado espero que escribas tu sentir en ese partido para que vean que no soy el único compartan el video señores para que sumemos cuando menos unos 50 mil comentarios y se den cuenta ellos de qué manera la sigue cajeteando la gente que está administrando nuestro equipo Cruz Azul si no se ponen las pilas casi estoy seguro que para la próxima jornada o nos vamos a las chivas o nos vamos al Monterrey o nos vamos no sé pero espero no llegar a eso espero que haya una mano santa por ahí divina y salve a nuestro equipo Cruz Azul brothers voy a esperar tu comentario voy a esperar tu opinión para mandar este mensaje digno de la afición azul a este equipo que no es juguete de nadie y que no es juego de nadie es un equipo serio que está en primera división que paga un montón de dinero y deben de poner ya un ultimato en los socios de la cooperativa Cruz Azul a los resultados de nuestro equipo este voy a esperar tu comentario y tu opinión voy a mandar saludos para brothers de corazón azules que siempre están apoyando nuestro gran equipo Cruz Azul en las buenas y en las malas señores ok ok fíjense gracias misero 42 por verme lo recordado hasta nuestro brother Alfred Odwen pagó los platos rotos porque el sábado 11 de enero era su cumple habíamos quedado de felicitarlo ese día pero discúlpanos hoy lo estamos haciendo con mucho cariño decíamos la verdad que te la hayas pasado súper bien después de este coraje que tal vez te hizo pasar también nuestro equipo Cruz Azul pero hoy te estamos felicitando nuestro Alfred Odwen no nos manda decir cuántos años cumplió pero voy a mandar saludos señores para un brother que siempre apoya nuestro equipo Cruz Azul y es Aarón Álvarez para el licenciado Samuel Becerril le mandamos un gran saludo a nuestro brother para para Mario Vidal para Pablín Chávez para Amado Olvera desde Xochimilco México para Juan Manuel Aguilar para Amado Olvera y para Mario Pérez todos ellos brothers de Corazón Azul que siempre están apoyando a nuestro equipo Cruz Azul en las buenas y en las malas mi 042 si tienes lista la rola échatela y como siempre brothers no me despido diciéndoles adiós sino hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!